Bienvenido queridos viajeros de la net, soy Manto y hoy estamos con Ender Lilis que no ganó votación pero lo vamos a jugar igual porque soy un tirano así que, este, hace un par de días terminé de grabar Momodora 5, edité los videos y todavía no se sube la última parte pero bueno por fin te he encontrado descendiente de las doncellas ¿puedes escucharme? sí porque lo estoy leyendo menos mal que me pusiste subtítulos ¿qué te pasó en la frente querida? me mandé medio de una, no sé, no estaba pensando cuando puse empezar tenía cosas para decir, pero me importé tres carajos veo que ya has despertado tu cuerpo tampoco parece estar en mal estado menos mal entonces yo este juego lo probé hace un par de meses o el año pasado ¿te sorprende mi aspecto? sí el motivo por el que he perdido mi cuerpo tiene que ver con las doncellas yo soy una de ellas, ¿no? ¿te acuerdas de lo que ha pasado en este reino? no, no, no se acuerda así que tú también has perdido la memoria primero salgamos de aquí será mejor comprobar con nuestros propios ojos lo que está sucediendo en el mundo exterior dale, bueno sí, este juego lo probé hace un par de meses o quizás el año pasado que sería hace un par de meses porque estamos en abril bueno, un poco más de un par varios pares de meses LL2 que es este botón textos inscripción de las estatuas grandes estatuas de piedra talladas a semejanza de las doncellas blancas la estatua intacta contiene el texto doncella blanca del alba y la destruida doncella blanca del viento a alguien no le cae bien el viento bloqueado supongo que eso se abrirá más adelante pero bueno como te decía yo este juego hace un montón que tenía ganas de jugarlo y de grabarle toda la bola y perdían todas las votaciones que lo ponía creo que tres o cuatro veces lo puse y nadie lo votaba así que ahora van a tener que lidiar con ello y las repercusiones de sus acciones pero sí terminé Momodora y dentro de poco en un par de semanas yo me voy de viaje y no sé si voy a poder seguir grabando así que la idea mía era grabar otra cosa atacamos con el cuadrado me gusta pegar con el cuadrado y saltar con la X eso siempre es agradable y como te decía si estás viendo esto significa que grabé el juego completo o al menos es lo que espero en este momento en un par de semanas tendría que tenerlo todo no editado obviamente pero ya tener todas las partes grabadas cosa que en mi viaje pueda ir editándolo en caso de que no pueda grabar nada así que así están las cosas si no grabé el juego completo me imagino que no estás viendo esto así que no tiene ni sentido mencionarlo ¿con qué no hacemos rol con el círculo como Momodora? ¿con qué hago rol? ah, R1 ok durante un rato voy a estar medio medio confundido porque vengo jugando el momo que ahí me decía R1 el momo que tiene otros controles y estoy tratando de hacer role con el círculo y la cago es interesante que atacamos con o sea, no con el personaje sino que no con ese chabón que nos acompaña y como te dije como ya lo probé en el pasado sé que vamos a tener un espíritu más y me imagino que en el futuro habrá muchos otros también te podemos saltar si hacemos habilidades correctas y está bueno que te marcan con un rojín, ¿no? señalaba cuando el enemigo te va a atacar y eso así tampoco nos tenemos que aprender exactamente las animaciones y toda la bola nos dedicamos a ver che que linda música nos dedicamos a ver las lucecitas esas que marcan y listo oración sanadora carta de Irene estimado Sigrid no, suena a Siegfried que es el tipo al que yo había llamado Gustavo en el momodora quisiera que entregaras este amuleto a la doncella blanca me imagino que eso somos nosotros es un collar dado a todas las doncellas blancas pero le he infundido un hechizo protector estoy segura de que la protegerá de la amenaza de los impuros y aunque la barrera se destruya esta podrá regenerarse más solo una doncella blanca será capaz de hacerlo espero poder contar contigo te mando un cordial saludo Irene bueno, gracias Irene L2 entonces sería el Estus los curativos y tengo que aprovechar y tomarme mi cafecito pulsa Share que sería Start durante el juego para abrir el menú principal y consultar todo tipo de información a ver o sería no, no era Start era Select ok progreso de la partida capítulo 1 tenemos el tiempo estado de Lily bueno, tenemos el nombre es Lily nivel hasta nivel 100 bueno, por lo menos nos dicen el límite de nivel eso está bien así podés planear porque a veces qué sé yo estás jugando algo y no sabes si vas a terminar en 100 o si tenés hasta 190 como Jim Megami Tensei en Nocturne impureza no sé lo que es ataque potencia de oración habilidades Z1 y Z2 bueno, vamos a poder equipar hasta 6 cosas e ir cambiando 3 en 3 reliquias serán habilidades pasivas como doble salto y eso acciones en el suelo saltar en la superficie del agua uy, nadar bien lo decía ahí arriba eh tras establecer habilidades con el R2 vamos a cambiar los Z me imagino no, no sé no quiero leer todo lo que dice ahí abajo debería y caballero negro es el chabón con el que estamos atacando número de usos infinitos habilidades principales ok textos un bonito mapa que pintaba a ser grande eso me pone muy contento eso me alegra bastante bueno sigamos entonces explorando quiero llegar rápido donde yo había había visto que encontramos fragmento de amuleto PB máximo más 5 PB deben ser puntos vitales acá mismo lo puedo equipar no tengo equipo o algo de eso misiones deben ser achievements me imagino no me vas a pegar con nada lo pienso cuando lo probé había jugado bastante más de lo que juego cuando pruebo cosas la impureza manifiesta tumores por todo el cuerpo que devoran la energía vital conforme mente cuerpo y alma se degradan estos tumores confieren poderes de regeneración inauditos que transforman al sujeto en inmortal ok con el paso del tiempo la mente pierde el control del cuerpo y solo queda un ser enloquecido y llevado por el odio de la impureza no hay como convertirse en hollow en dark souls tiene una pinta dark solera estás bien descansemos un poco tiene los banquitos de 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 coso de hollow knight acceder a los puntos de descanso te restaurará por completo y guardará tu partida gracias has desbloqueado los recuerdos impuros aquí podrás volver a ver los recuerdos de los impuros que te hayas encontrado durante tu travesía supongo que los impuros son como el caballero que viene con nosotros viaje rápido configurar equipar reliquias recuerdos prólogo escena de apertura ok esto no lo vimos o si sería la intro del juego pero yo no esquipé nada me imagino me imagino que la parte que estamos viendo lindo del mundo es como estaba antes de ella dormirse y estamos viendo como están las cosas ahora que despertó y me gusta que tiene lluvia bueno equipar reliquias mejorar habilidades configurar viajar rápido todavía no podemos hacer absolutamente nada che pero el cosito ese que decía PB más 5 era algo que te curaba 5 o era un equipo algunos impuros pueden conservar su conciencia en este estado el sujeto afectado se ve incapaz de detener su sufrimiento que agradable se trata de una agonía interminable pues la mente permanece consciente durante todo el proceso solo los milagros de las doncellas blancas pueden salvar a los impuros y está bueno que utilizaron ese brillantín para mostrarnos que podemos atravesar paredes igual había que pasar por ahí si o si pero si sabemos que a las paredes no hay que pegarles como que se lo van a dar su bolsa y bla 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 es más tipo pasar a lo a la momodora lo tengo muy muy fresco en la memoria así que quizás haga demasiadas comparaciones con él no bueno si está bien si me podés pegar así vemos cómo funciona ser dañados eh carmate verugo eh no funcionó mi R1 ¿qué estamos haciendo? Braulio no es que no funcionara el R1 es que al tratar de ir por ahí me pegaba yo con él ok entonces me cancelaba el movimiento supongo ahora voy con cuidado ustedes me me están dando un poco de temor no me puedo acercar nada me gusta también que en realidad no es un rol lo que hacemos la chabona se manda una palometa al piso tipo Monster Hunter cuando estás cagado en las patas y quieres esquivar a un enemigo a un monstruo duro ok no creo que haya una pared ilusoria por allá tampoco creo que haya una por acá pero uno siempre prueba ¿qué te das vuelta a mirarme? podríamos chequear si hay alguno por este lado uno nunca sabe estos juegos tienen muchos secretitos y acá no nos van a estar marcando en el mapa donde buscar las cosas así que vamos a tener que trabajar un poco más por ello búsqueme acá abajo veo algo el piso era diferente morite vos y a tu amigo le va a pasar lo mismo o al menos eso es lo que espero interactuar hoy es una puerta abriéndose en la distancia supongo que había que venir por acá si o si me equivoqué de botonete no sé por qué quería examinar con el L2 vos sos una cosa diferente vos sos una cosa nueva no debería saltar a pegarte debería quedarme en el piso donde puedo hacer los resumos así que vamos así ahora van acá tienen una barrita naranja los enemigos también fragmento de amuleto pb máximo más 5 fragmento del amuleto de las doncellas blancas aún quebrantado quedan tenues rastros de luz en él pero ¿dónde veo los objetos que tengo? supongo que más adelante ay estúpido que no haces roles con el círculo en este juego es el R1 si nos caíamos ahí vamos a buscarla nos encontrábamos la palanca y encima como también sigo jugando el Den Ring que lo empecé a rejugar hace lluvio de nivel genial la fe de la doncella blanca uno antaño aquellos afectados por la impureza vinieron de lejanas tierras nevadas e infestaron finisterra la impureza es una temible maldición que degrada la mente y transforma a los afectados en monstruos se dice que surgió del resentimiento de los antiguos habitantes de estas tierras se transmite entre personas y a los afectados se los conoce como impuros es como una enfermedad entonces interesante y desagradable pero bueno si mencionaba el Den Ring antes como la estoy rejugando y ahí también haces roles con el círculo en este medio se me machuca el cerebro así viene el nombre de los impuros estaba hablando al caballero no le di bola soy un mal amigo la vamos a guardar por las dudas pero mira que que lindo artísticamente tenés varios layers de de movimiento ¿cuántos veo? 1, 2, 3 4 5 6 7 a la mierda son 7 imágenes superpuestas para darte la noción la ilusión de profundidad que loco su laburo de la puta madre la verdad que se repasaron con con el arte ten cuidado nota una fuerte concentración de impureza debo protegerla por eso debo destruir 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 no no sos una máquina las máquinas son las que dicen destruir destruir cuando se revelan sigrid para no habíamos visto una nota de una sigrid au dejá de saltar manto cuando querés pelear pelear en el piso y por qué hice un rol para ir a buscar estaba perfectamente a su espalda hasta acá tranquila me voy a la mierda está re bueno el 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 yo yo iba a decir este el el bochón que tiene no bueno si me podés pegar yo te lo permito ahí está pero solo tres veces ahora calmate que no saltes que le que está pasando ok de esta parte no me acordaba ok bueno me mandó una cagada me parece wow que no saltes manto no me conviene estar en el aire que no puedo hacer el resumo con eso vamos a hacer un ataque de revés bueno me conviene más que nada quedarme cerca me parece eso si le pasamos por abajo le damos por atrás le rompemos la barrita rosa que no sé lo que es pero creo que es lo que los aturde y el último golpe si te lo doy en el aire yo se la revanca la piba porque está bien que el que hace daño es el el espectro pero la que se comió todos los aques es la pobre nenita debía debía protegerla me estaba protegiendo a mí yo admiraba a la doncella blanca de la fuente suponía nuestra última esperanza contra los impuros era fuerte y gentil su sonrisa iluminaba todo pese a la gran carga que llevaba entonces recibí la noticia de mi hermana la doncella blanca no se encontraba bien el peso de purificar a los impuros era demasiado para ella yo no podía alegrarme por una paz obtenida a costa de su sacrificio más que nada no lograba perdonarme por no haber estado a su lado como guardiana al final mi hermana fue la elegida para cumplir con tal función lili una joven gentil parecida a la doncella blanca fue la luz entre mis tinieblas aunque no pude aunque no pueda servirle cuando sea doncella blanca al menos debo protegerla ahora fue entonces cuando empezó a llover los llantos resonaban por doquier nuestra líder le puso un nombre el diluvio mortal refugié a lili en la iglesia y me armé para lo que se avecinaba el diluvio nunca cesó ah genial bueno entonces sabemos ahora un cachitín de historia de de lili porque esta vaca la trajeron para convertirla en doncella blanca habilidades guardianas sigrid esfera de hierro que ataca enemigos adyacentes como habilidad secundaria se puede utilizar con otra principal o secundaria pero necesita tiempo de recarga entre cada uso sigrid permaneció en la catedral esperando a los enemigos en su misión de proteger a la doncella blanca lili no obstante cayó en la locura tras incontables batallas ok tenemos una nueva acción salto de guardiana en el salto ah doble salto ya teníamos doble salto con el ala impura de la guardiana sigrid puedes ejecutar un segundo salto en el aire copado conseguiste purificar la conciencia de esta mujer tan consumida por la impureza ella hablaba de una tal lilia en sus recuerdos seguramente sea tu nombre estos recuerdos tienen que ver con la vida antes de ser impura quizás deberías usarlos de guía puede que consigas recordar algo así pobrecita te veo dolorida ¿puedes moverte? encima no hables me embudita y sabe bailar bueno entonces tenemos no sé si ya se puede equipar ahora venimos habilidades las habilidades solo pueden cambiarse en los puntos de descanso ok y tenemos doble salto creo que podría volver atrás a buscar algo ¿no? templo blanco bueno este es el banquito en el que yo lo había dejado cuando probé me parece ¿estás bien? no te sobre esfuerces mejor distanciamos un poco has conseguido la habilidad de un alma impura podés configurar las habilidades de las almas impuras en los puntos de descanso has debloqueado los recuerdos de batalla aún podrás volver a luchar contra los impuros cuyos recuerdos hayas visto tras purificarlos recuerdos impuros recuerdos de batalla o sea que podemos volver a enfrentar a cualquier jefe cuando queramos copado en configurar en configurar y si hacemos así y acá hacemos al revés significa que la habilidad que esté primero es la que usamos con el cuadrado no dice número de usos 13 número de usos infinitos bueno no sé si tiene algo que ver quien esté primero o segundo ah mirá la chabona que el arma que equipamos ahora está ahí con nosotros cuando descansamos copado así que ahora con el triángulo tenemos a esta tipa que hace su giratorio copado y tiene hasta 12 bueno 13 usos 12 porque acabo de gastar como un no ok según mapa podemos seguir hacia lo desconocido o podría volver atrás que me parece que con el doble salto hay por lo menos un lugarcito al que ahora podríamos ir como por ejemplo acá que tenemos un rosario corrompido aumenta ligeramente tus pb máximos ok una reliquia rosario de las guardianas de la doncella blanca con el fin de proteger a la doncella blanca las candidatas han de entregar de entrenar en la iglesia subterránea entre ellas se elegirá las guardianas iremos a esa iglesia subterránea en algún momento iremos más arriba y caeremos acá según el mapa hay un circulito rojo en fin bueno por lo menos subimos un nivel sin has conseguido una reliquia puedes configurar las reliquias obtenidas en los puntos de descanso bien viste sirvió de algo dar todas esas vueltas aumenta ligeramente tu pb máximo dame una bancada vamos a poder equipar toda esa cantidad yo pensé que esa era la cantidad de cosas que había de reliquias que había para conseguir en el juego a la mierda montón de cosas vamos a poder equipar entonces habrá montones de build diferentes para hacer dependiendo de las cositas que te pones y eso el diluvio mortal trae la impureza consigo estamos en un mundo más muerto que el que Lordran para cuando llegué a este lugar ya se encontraba así de devastado el diluvio convirtió a todos en impuros o murieron a manos de estos comparto lazos antiguos con las doncellas aunque ya no pueda liderar el camino con esta forma seré la espada que repela a tus enemigos es un grosor el caballero negro vamos a llamarlo Guts Guts diría ¿no? te noto algo extrañante ¿te parezco alguien que dejaría a una niña como tú abandonada bajo esta lluvia? vale vámonos traen un paraguas por lo menos ¿y usted? ¿has visto esta criatura antes? parece que ha perdido la conciencia antes de caer antes de caer en la locura no Lily se niega no parece hostil pero no te acerques demasiado leer carta de Carta de Groa estimado Bale ¿quién será Bale? ¿será el caballero o será alguien más? durante años habéis ofrecido espléndido servicio como cochero no es el caballero de la doncella blanca y sus guardianas incluso vuestro audaz caballo nos ha brindado un servicio excelente tengo por seguro que vuestro hijo será algún día un cochero tan extraordinario como vos si algún día visitáis la iglesia no dudéis en venir a verme que la luz blanca os bendiga Groa guardiana líder ah bueno tenemos el nombre de la guardiana líder caballín techo mierda parece oh mirá le podemos dar un besito en la frente a vos ya te conocemos y no me das miedo aunque salí corriendo desesperadamente cuando vi que ibas a atacar porque en realidad traté de hacer otro rol con el círculo bueno de acá que me acostumbre de vuelta a usar un R1 toma quiero un enemigo más poderoso para poder darle con el bochón de hablando de enemigo más poderoso vení vení te voy a dar con eso comí bochones de acero allá arriba no vas a llegar ni en pedo allá arriba oh sí sí vas a llegar llegaste en un pedo ¿viste? y no había nada no te vine a buscar querés saltar lejos saltá todo lo lejos que quieras flores rojas y blancas las flores mágicas que verás por el camino ayudarán a Lili en su viaje flores rojas recoger estas flores impuras restaurará el límite de uso de tus habilidades y las blancas recoger estas flores de magia protectora restaurará el número de oraciones sanadoras o sea que si nos gastamos un curativo y nos tomamos una flor blanca deberíamos recuperar hay que pegarle hay que pegarle recuperamos los curativos copado mira que esta ya debe ser una roja me imagino tenemos 12 bochones subió a 13 ok pero hice el rol bueno la planchita para pararme de cara y recibir un estupendo saque a Gervasio no la paso muy bien que digamos ahora venimos con arqueros pensé que ir para atrás el chabón me iba a ayudar a sobrevivir pero no nada que ver como llega a vos así supongo ahora me da miedo acercarme demasiado a los enemigos porque recibís daño por contacto me tengo que vengar de todos los Gervasios porque pegan duro vos sos una flor roja así que todavía no te voy a activar estoy yendo muy de cabeza lo suicida como si supiera lo que estoy haciendo toma comete uno de esos y el que bajó la pasó muy mal aunque no hace tanto daño como pensé creo que el bochón por lo menos un uso del bolón los bajaría a los enemigos o sea que un combo de la espada si me quiero meter ahí y poner un boloide la voy a pasar mal dale átomos dale átomos ah lo podemos usar en el aire y es otra cosa ok tenemos que probar eso entonces copado me gustó y vos que sos debemos necesitar algún ataque de caída no tal vez si subimos hasta allá arriba para que me sigo metiendo en esos fosos de muñequitos asesinos no es una buena estrategia bueno si me obligan ahí estamos y el otro que también estoy notando es que a diferencia de los oldbani y todo eso no joven de la villa au estás un poco esquelética para ser una joven y me estás cagando piñas te voy a tener que dar unos boloides me parece para aplicarte un correctivo ayúdame duele tanto purifique purifique lili purifique el danza es un monstruo que salta en la trayectoria de arco y al lanzar no y al tocar el suelo dispersa un ataque que afecta a los enemigos adyacentes este aldeano perdió a su madre en mitad del caos del diluvio quiso ayudar al templo blanco pero no mostró capacidades suficientes para ello o sea una pobre chica que rechazaron y murió y se corrompió y se convirtió en uno de estos saltarines o sea que estamos matando gente mutada por la corrupción y todo eso que lindo bueno igual no tengo nada con que caer verdad no tengo un ataque no así que pretendes hacer un ataque descendiente todavía no conseguimos por ahí podríamos bajar pero no nos podemos sumergir solamente nadar ok aguarda parece que algo se aproxima caballín vino por más besos nos habrá estado siguiendo no parece tener conciencia propia pero le atrae ese amuleto que llevas tal vez solía servir alguna doncella blanca parece que quiere ayudarnos las doncellas blancas debéis de ser muy especiales bien yo te doy ahí tenés dame entonces un descanso has desbloqueado tu capacidad de viaje rápido con el viaje rápido puedes ir a un punto de descanso al que ya hayas accedido anteriormente perfecto dirijillo ok entonces este es el banquito hasta el que yo jugué cuando probé el juego porque me acordaba que existía el viaje rápido así creo tenemos también a la joven de la villa la vamos a poner ahí y el otro set es medio al pedo que lo estoy tocando si son las tres mismas cosas para de silencio este monstruo que explota romperá la cosa roja vamos a ver tenemos 18 no no rompe nada changos bueno mantos si una nota mental yo sé que te cuesta mucho hacer funcionar tu memoria pero tratalo bueno déjame pensar voy 40 minutos creo que va a ser un buen lugar dejarlo acá y para la próxima me voy a estar metiendo en terreno desconocido finalmente uy podíamos subir aquí arriba y bailar a los Michael Jackson que buen juego así que bueno espero que lo hayas pasado bien que hayas disfrutado del vídeo y que esperes que estés ansioso por ver más porque si todo sale bien si todo sale bien y consigo grabar el juego entero en las semanas que vienen entonces lo estás viendo y yo durante los meses que siguen me voy a dedicar a editarlo uy aparecen todos los chabones y te quedas para un rato ocupado me gusta tiene muchos detalles así lindos este juego y artísticamente es de volar cabeza está muy lindo así que bueno yo te dejo un abrazo enorme y nos estaremos viendo en la próxima hasta entonces adiós la 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 la